Desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación, hoy 18 de abril, emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en el plan masivo de vacunación. Hoy, un día más, con un número bajo de casos, 30 casos positivos el día de hoy, dos municipios afectados, Santa Cruz de la Sierra, 28 casos, por Tachuelo, dos casos positivos. Importante número de recuperados el día de hoy, que nos muestran ya 129.615 recuperados hasta la fecha. No tenemos óbitos el día de hoy, 1% de positividad, estamos en la base de la curva epidemiológica, demostrándonos que continuamos en una zona de éxito, a la que hemos llevado a casi un año de gestión, debido a las medidas estratégicas propuestas desde la Gobernación. Hemos terminado la semana epidemiológica 15, con 197 casos menos que la anterior semana. Hemos terminado la semana epidemiológica número 15, en descenso brusco. Y lo único que nos preocupa es que así como vamos descendiendo, hemos controlado la enfermedad, hemos desaturado los hospitales y los servicios de salud, lo que nos preocupa es que hemos vacunado 4.000 personas menos en relación a la anterior semana. Y esto debe llamarnos a la reflexión, porque lo que ha contenido, lo que ha evitado que sigamos en pandemia, lo que ha evitado que sigamos con una curva alta, ha sido evidentemente la vacunación masiva. Hoy, 2.710 vacunados, 1.904 en los 69 puntos de la ciudad, 814 en los 70 puntos de vacunación de las provincias. Hasta hoy, 3.840.849 personas vacunadas en el departamento de Santa Cruz. Con ello, 73% tiene primera dosis, 62% ya tiene el esquema completo, está totalmente vacunado. Y un tema preocupante, solo el 16% tiene la tercera dosis. Y es un número bajo, porque ya hace 5 meses que empezamos a aplicar esta tercera dosis de refuerzo y ya por lo menos deberíamos estar en el 50%. Por eso, le pedimos a la población que ante los brotes en otros países, ante el resurgimiento de otras variantes de enfermedad como la que se ha encontrado en el Brasil hace unos días, una subvariante del Omicron, debemos seguir cuidándonos. Debemos seguir cuidándonos hasta que logremos una buena cobertura de vacunación. Hay países vecinos que ya han dejado a un lado paulatinamente el tema del barbijo, pero tienen una cobertura de tercera dosis más del 50%. Nosotros estamos lejos. Convocamos a la población a seguir cuidándose con el uso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos y acudir a los puntos de vacunación para que en ellos puedan recibir su primera, segunda o su tercera dosis de refuerzo que tanto necesitamos para de una vez por todas pasar de pandemia a que esta enfermedad sea una endemia y que de repente con el transcurso del tiempo se puedan producir algunos brotes, pero ya que no tengan el impacto significativo que han tenido en la salud de nuestro departamento. ...de la semana 15. Hoy día lo hacemos en el hospital del Plan 3000, esto con la finalidad también de hacer partícipe de todas las actividades que venimos desarrollando en la Secretaría. Vemos y también podemos hacer conocer la inversión que se viene realizando en este hospital durante esta primera gestión y hemos visto así que en laboratorio se han logrado invertir cerca de un millón de bolivianos en lo que es equipamiento, en UCI 851.000 bolivianos, en lo que son servicios varios hemos invertido 3.044.000 bolivianos, en terapia UCI 4.338.000 y en otros equipos 700.000, o sea más de 10 millones de bolivianos que se han invertido para solamente lo que es equipo sin contar recursos humanos. En el tema de COVID, en esta semana ha habido a nivel mundial un aumento del 1%. Tenemos ya conocimiento de la circulación de tres nuevas variantes, la XD, la XE y la XF, que son variantes que han surgido a consecuencia del intercambio genético de dos variantes juntas en un solo organismo. En lo que corresponde en esta última semana, Inglaterra ha tenido ya 600 casos positivos de XD, sin embargo, no se conoce por el momento el comportamiento ni cómo va a afectar a nivel mundial estas variantes. Nosotros nos encontramos expectantes y vigilantes, al igual que el resto del mundo, para ver el comportamiento de la enfermedad. A nivel Bolivia ha habido un descenso también de la cantidad de casos, como dijimos, de un 33%, Santa Cruz con un descenso del 50% como departamento. Hemos cerrado la semana 15 con 579 casos a nivel Bolivia, lo que nos alenta, pero obviamente el tema de vacunación es el que nos preocupa porque todavía no se ha vuelto a... la gente no sigue buscando o solicitando la vacuna. El acumulado que tenemos de unidades educativas de las que hemos ido realizando en esta semana son cerca de 37.000 niños que hemos estado vacunando, a nivel nacional una cobertura del 55% en vacunas en general, Santa Cruz con el 66% en la población mayor de 18 años.